Hola, soy Pablo McFrey y en esta ocasión les vengo a traer una de las películas que se estrenan en Argentina y en el mundo, una película para niños, una película para la familia, en este caso la película se titula Aviones, de los mismos que nos trajeron autos, digo cars, en este caso nos viene Aviones, que vendría a ser Cars en el aire, bueno cuando hay una franquicia hay que exprimirla y este spin-off o este derivado de la gran película, la secuela, dos películas de Cars de Pixar, nos viene de la mano de Disney Toons, no de Pixar, así que ojo al piojo porque no es lo mismo Pixar que Disney Toons y ahí es donde se nota la diferencia en la mano, en el despliegue, en la historia y en todo un poco, como que quisieron darle un toque Pixariano digamos y bueno Disney Toons se quedó a medio camino, técnicamente es más o menos lo mismo pero bueno, argumentalmente es un poquito más bloja, yo creo que a los niños les va a encantar como siempre, pero a los padres y los tíos y los hermanos mayores creo que la van a sufrir un poquito más. La historia trata acerca de Dusty, un avión fumigador que en realidad quiere ser el avión de competencia y bueno se se mete a una competencia de aviones en la cual está Ripslinger que es el campeón mundial de estas competencias que van alrededor del mundo, va a tener ayuda de un viejo veterano de la guerra naval, Skipper, que al principio no, pero después si lo va a ayudar a poder hacer de su nueva vida de corredor aeronáutico en este caso, toda una forma de vida para él, porque para Skipper lo que más le interesa es competir y ganar y poder ser alguien, digamos, la clásica historia de alguien que se siente pequeño en un pueblo y bueno, intenta salir al mundo y convertirse en alguien más grande, ya lo hemos visto en varias cosas, películas, bueno hasta en dibujitos. Esta película Aviones vendría a ser como la continuación de aquel corto de Aeromate, de donde Mate se transformaba en avión, así que bueno más o menos viene de ahí, después hay bastantes voces originales que bueno aquí por lo menos en Argentina y en Latinoamérica no las vamos a poder disfrutar, porque son las voces de Val Kilmer, John Cleese, Anthony Edwards, bueno, no hay mucha gente importante, pero bueno, son las voces que en este caso acompañan a la versión original que seguramente no la vamos a poder ver. Aviones estaba destinada principalmente, primeramente a ser estrenada en DVD y en Blu-Ray, pero bueno, parece que les picó el bichito de la codicia y la lanzaron al cine, se puede ver en 2D, se puede ver en 3D y bueno, ya se está haciendo una segunda parte, así que bueno, vamos a tener aviones para rato. ¿Qué decirle? Los autos, yo creo que lo más interesante de estos aviones son los autos, los autoelevadores, que ya vimos en Cars, ayudando a cambiar las gomas, las ruedas y bueno, en este caso vendría a ser una especie de Minions, estos autos, estos autos elevadores, así que bueno, qué decirle, avión viejo ayudando a avión joven, avión joven que intenta salir al mundo y bueno, destronar a este campeón mundial malo, bueno, amores, mucho 3D bien logrado, pero no deja de, no alcanza a la calidad de las películas de Pixar. Los niños la van a disfrutar, los padres la van a acompañar seguramente y bueno, ahí hay todo un tema acerca de, bueno, apañar y de estar contentos con el personaje de un avión fumigador, cuando un avión fumigador muchas veces, bueno, tiene consecuencias bastante trágicas con el tema de los químicos, pero bueno, eso es algo que está dando vueltas por el mundo y bueno, es una de las cosas negativas de la película que bueno, los niños todavía no la van a entender, pero bueno, los grandes sí. Aviones, esta película de Disney Toons, está dirigida por Clay Hall y bueno, los personajes que ponen sus voces originales y bueno, aviones, una linda película para disfrutar en familia, para pasar un rato, no dura mucho, este bueno, que decirlo, me despido con una frase de la película que me quedó dando vueltas que decía el público, los fanáticos de Skipper en este caso, de Dusty en este caso, le decían cuando lo veían por la televisión y las pantallas, decían, es el héroe mundial de la clase trabajadora, apalalata. Bueno, Aviones, una película de Disney Toons, producida por Pixar y bueno, me teman a Pixar, pero es de Disney Toons. Nos vemos la semana que viene, si no, ya saben, con más películas, más escenas, más de todo, aquí, si no, ¿dónde? Nos vemos, adiós.